La jornada de puertas abiertas contó con la participación del comité de autoavaluación y convocó a los estudiantes, docentes y administrativos del programa con el objetivo de dar a conocer los temas de interés en torno a la carrera. Digamos que la actividad de hoy es importante para todos los estudiantes, para todos, digamos, en la carrera como tal. Digamos que un poquito decepcionado por la poca afluencia de los estudiantes, pero yo creo que en cierta manera los estudiantes que estamos acá somos los que estamos, digamos, pendientes de lo que es la carrera como tal, de qué queremos ver en nuestra carrera y en cómo se está llevando a cabo la carrera. Entonces yo creo que es importante y, digamos, en las pautas que se están dando y que se están tocando, yo creo que a medida que va avanzando la reunión vamos aclarando y los estudiantes van aclarando, digamos, ciertos temas que están preocupando a la comunidad estudiantil de la carrera de comunicación. Además, se realizó un informe de gestión de las actividades ejecutadas desde el segundo semestre del año 2018 y primer semestre del 2019. El informe se orientó a los factores que establece el Consejo Nacional de Acreditación, como docentes, visión y proyección institucional, investigación y extensión. La jornada de puertas abiertas realizada el día de hoy, martes 17 de septiembre del año 2019, es una actividad que realiza el Programa Académico de Comunicación Social que en esta oportunidad contó con la integración del Consejo de Estudios también del llamado Programa de Comunicación Social, una actividad que busca presentarles a todos los estudiantes lo que ha sido el informe de gestión 2018-2019, todo ello en el marco del proceso de autoevaluación que como programa académico debemos realizar. Proceso de autoevaluación del cual se desprende un plan de mejoramiento, plan de mejoramiento con unas actividades que hemos poco a poco ido desarrollando para el beneficio y sobre todo para aumentar la calidad académica del programa. Es importante resaltar que a través de este ejercicio académico se logra que la comunicación social sea un programa de puertas abiertas para sus estudiantes, docentes y administrativos, promoviendo la interacción permanente con la comunidad.